Muy buenas mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a hacer una guía de principiantes para este juego indie llamado Lethal Company Que bueno, ya he subido un vídeo para el canal, ¿no? Un poco de, entre comillas, unos mejores momentos de un rato que estuve jugando con un amigo que fueron bastante divertidos, ¿no? Y bueno, este es el menú principal del juego. Como os digo, el juego está en irriaces en Steam, es bastante barato dentro de lo que cabe. Y es muy divertido y súper recomendable jugarlo con amigos. Yo voy a explicaros los elementos más esenciales del juego y voy a no espolear prácticamente nada Porque creo que la magia de este juego reside en parte en descubrir qué cojones está pasando, qué hacen los enemigos, las criaturas y todo el tema. Y no quiero deciros mucho sobre eso, que ya lo mejoraré en un vídeo en el futuro de consejos y todo el tema, pero bueno. Como digo, este es el menú principal, las opciones son súper, súper sencillitas. Hacemos aquí para poner micrófono porque el juego tiene chat de voz por proximidad Que puedes poner para que sea push to talk o que si tú hablas el micro no lo detecte y se cambia, ¿no? Y aquí puedes cambiar la tecla de push to talk, pero por lo demás tiene unos controles... O sea, apenas tiene customización. Espero que en el futuro La pestaña de opciones la cambie un poquito y le añada cosas porque aquí faltan cosas, pero bueno. Muy sencillo, vamos a darle a hostear partidas. Si vais vosotros a hostear la partida, si vuestros amigos son los que se van a unir Pues les podéis invitar o podéis buscar una partida online. Hay mucha gente jugando el juego Porque como digo, es jodidamente divertido y mola mucho Y nosotros vamos a crear una partida en un archivo guardado que esté vacío, ¿vale? Tenemos tres Tengo aquí uno vacío, por ejemplo. Y le vamos a dar a confirm y va a cargar el juego Y bueno, pues aquí está el juego. Vale, esto lo voy a desactivar. Esto es un pibe que te explica un poco la situación y todo el tema Básicamente somos un empleado de la compañía Lethal Company y nuestro objetivo es recuperar chatarra u objetos para ganar dinero Y cumplir la cuota de beneficios para la compañía O sea que sí, somos un desgraciado que nos han mandado a páramos remotos y muy peligrosos A recuperar cositas para la compañía. Lo típico, un poquito de explotación laboral con riesgo de muerte Nada que no se vea en el día a día, ¿no? Y bueno, controles. Arriba a la derecha los tenéis. Movernos a WSD, lo típico. Podemos esprintar Y con el clic derecho podemos escanear. El escáner es súper importante Ya que nos va a marcar dónde están los objetos, nos van a marcar enemigos Marcar enemigos es muy importante porque cuando marcáis un enemigo Bueno, aquí tenéis la consola, que aquí podemos hacer un montón de cosas por comandos Y bueno, cuando marquemos un enemigo, veis que tenemos una pestaña de bestiario Si yo pongo aquí bestiario, me saldrán aquí los enemigos Y podréis leerlos para ver su comportamiento, un poco del lore, del universo y todo el tema Y es muy importante que leáis qué demonios hacen los enemigos para poder entender qué hacen Pero como os digo, no os voy a spoiler prácticamente nada Por si decidís jugar al juego y todo el tema No apaguéis la luz porque si no, no vais a poder ver y va a ser complicado, ¿no? Y bueno, si alguien tiene curiosidad, aquí tenemos una tabla con un papel No sé cómo se llama esto, un portafolios creo que es Y básicamente con la Z podéis leer todo más en profundidad Aquí te explica un poco cómo funciona todo, lo que yo os estoy diciendo Pero bueno, sin más, quita el folio El juego está en inglés, no está traducido en español por desgracia Además es un desarrollador solitario Creo que hay una persona haciendo el juego Espero que con todo el dinero que haya conseguido vendiendo el juego Porque ha vendido cientos de miles de unidades Como mínimo, vaya Pues pueda contratar a algunas personas más para que le ayuden con el desarrollo Porque el juego es muy divertido, ¿vale? Y bueno, entrando más en profundidad Lo dicho, somos un empleado de esta compañía Tenemos que sacar beneficios ¿Cómo sacamos beneficios? Pues básicamente tenemos que ir a lunas Para conseguir objetos ¿Vale? Hasta ahí, sencillo Hay distintas lunas Si venimos aquí a la terminal Y ponemos lunas Pues aquí tenemos todas las zonas a las que podemos ir Ahí, bueno, te los va explicando todo Podéis usar info para pedir más información Por ejemplo, de la luna de Experimentation ¿Vale? Y bueno, te dice las condiciones Que esta luna es árida Tiene poca habitabilidad Y que ha sido empeorado por los desechos industriales ¿No? Básicamente Y bueno, un poquito de historia El tipo de fauna que hay Que en este caso se desconoce Pero lo importante es que si ponemos Moons Pues vamos a ver que hay lunas Como Offense Que tiene condiciones de inundaciones Entonces eso significa que esa luna El día de hoy Tiene inundaciones Y si tú te vas a esa luna Va a haber inundaciones Y no sé qué pasará Porque yo todavía no he estado en una luna con inundaciones Pero no creo que sea bueno De hecho las lunas van arriba Las más sencillas Y abajo están las más complicadas De hecho, si nos vamos a Pongo aquí Titán Que es una de las lunas más complicadas del juego Nos pide dinero Para ir a esa luna ¿No? Que nuestro dinero Está arriba a la izquierda Es ese punto Punto 60 Que tenemos 60 créditos ¿Vale? Y hablando del dinero Vamos a resetear esto Podemos usarlo para comprar materiales Podemos usarlo para comprar herramientas Muy importantes Para intentar evitar Esa muy probable muerte Que va a venir a por nosotros Y empezamos con 60 créditos Aquí tenéis mogollón de objetos La parte de abajo Son decoraciones para la nave Eso podéis ignorarlo un poquito Sobre todo al principio Luego ya si os va sobrando el dinero O avanzáis la partida Podéis compraros cositas Que bueno Podéis mover los muebles Si le dais a la B ¿Ve? Podéis mover los muebles Rotarlos Y hacer lo que os dé la gana Básicamente Pero bueno Volviendo a la tienda Gente Os recomiendo que para empezar Si vais a jugar con más personas Pues esto ya tenéis que verlo Pero que para empezar Os compréis linternas Yo recomendaría la Pro Flashlight Porque es mucho mejor Que la Flashlight normal Y cuesta solo 10 monedas más Ahora veréis Vamos a darle a comprar ¿Vale? Ponemos aquí el objeto Que queríamos comprar Aquí le damos a Confirm Y como veis Me ha quitado el dinero Que cuesta la linterna Cuando estemos en una luna Nos llegará como una especie De paquete de Amazon Que traerá nuestros objetos ¿Vale? Ahora mismo estamos en órbita Así que no nos dan los objetos Inmediatamente ¿De acuerdo? Otra cosa que podéis comprar Para empezar Es una pala Que es una herramienta Perdón Una arma A Melee Muy muy básica Apenas os va a servir Para matar a Algún enemigo Alguna criatura Pero Dejadme advertiros De que en este juego Vais a morir Muchísimo No os rayéis Por eso Tenéis que disfrutar Del juego Por lo que es Es un juego divertido Para hacer un poco El gamba Y sobrevivir Es muy difícil De hecho hay gente Que ha descrito este juego Un poco como una mezcla Entre fasmofobia Y SCP Así que os podéis hacer A la idea De lo que se os viene Encima ¿No? Y bueno También tenéis Walkie Talkies Que básicamente es para hablar A distancia con tus compañeros Estás jugando con más gente Que lo recomiendo Encarecidamente Porque la experiencia solitaria De este juego Si que es más durilla ¿No? En el sentido de que Es muy terrorífico Y te puedes morir Y la puedes liar Y si toda la gente De la partida se muere Pues habéis perdido ese día Y bueno Se lía muchísimo ¿No? Y si estás jugando tú solo Pues un mal paso Te puede matar Y se puede liar Pero bueno No vamos a entrar en más detalles ¿Vale? Si queréis saber Que más hace un ítem Podéis poner Por ejemplo aquí Info Pro flashlight ¿Vale? Que es lo que hemos comprado Y bueno Aquí te dice Que tiene más batería Y brilla más Y ya está O sea Es información Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno tenemos el bestiario Que ya os he dicho sobre él Que es una enciclopedia de monstruos Que se irá actualizando Tenemos el storage Que te permite guardar cosas De hecho creo que el storage Es esto de aquí ¿Vale? Aquí podéis guardar cositas Si no las vais a usar Para que esté todo más ordenado También tenemos más comandos Que esto es para ver monitores Para pinguear Y hacer ruido De hecho si yo pongo aquí Barfemusu No No funciona Bueno eso ignorarlo ¿Vale? Al principio no os va a hacer falta Y una cosa que sí es importante Es el escáner Que esto Bueno De hecho vamos a darle A experimentation Vamos a ir yendo al planeta ¿Vale? Que le das aquí Y básicamente te carga el planeta Que se genere de forma procedural Os hacéis a la idea ¿Vale? Y aquí Vamos llegando Al planeta Mira ahí hay una Un pájaro Con un manticol Lo he podido escanear a tiempo Y yo si ahora me voy aquí A bestiary Veis que me sale aquí esto Y si bueno Si pongo manticoyles Uy Bestiary Manticoyles Perdón Pues podéis leer aquí un poco Que es lo que hace Esta criaturilla ¿Vale? Antes de seguir explicando Lo que os quiero explicar A ver si me llega el paquete de Amazon Mira aquí hay otro bicho Si lo escaneáis Pues os sale Esto es como un enjambre Ahí está el paquete ¿Vale? Cuidado que no os caiga encima Porque os mata Básicamente Y bueno Esto aquí le das Y te suelta La linterna ¡Olé! La linterna Que va a ser Vuestra mejor amiga Uy Vuestra mejor amiga Nada más empezar El juego Y en general Porque Dentro de El complejo No se ve Un culo Y bueno Aquí podéis cargar Los objetos Que tengan batería ¿Vale? Como la linterna Que quería deciroslo Aquí tenéis un mapa Esto es un poco Como famofobia Que podéis ver Monitorear A los jugadores En este caso Solo estoy yo Si hubiera más gente Pues podríais Ver más cositas Os sale en el mapa Puntos rojos Que son enemigos Pero bueno Todo eso lo iréis descubriendo A medida que juguéis Como os digo En este vídeo Tampoco os quiero saturar De información Porque no es el plan Aquí podéis cerrar la puerta Por si hay alguna criatura Que os quiera matar Pues podéis cerrar la puerta Pero cuidado Porque la puerta No aguanta cerrada Toda la vida Así que Vosotros pensad Que en este juego Vais a morir Y ya está Es un hecho ¿Vale? Y bien Más información Bueno Arriba a la izquierda Tenéis la batería Del objeto Que tengáis puesto En ese momento En este caso La linterna Que tenemos Una barrita amarilla Lo naranja Es la estamina Lo del centro Somos nosotros Es como nuestra barra De vida Eso cuanto más rojo Este pues peor Porque significa Que te falta la vida ¿Vale? Arriba tenemos La hora del día Porque tenéis tiempo Limitado para Lootear La zona Y si tardáis mucho La nave se va a ir Sin vosotros Así que tened Mucho cuidado Con eso también Y bueno Arriba a la derecha Más controles Abajo a la izquierda Un chat De escribir ¿No? Si yo pongo No sé cómo Cómo se abre El chat De escribir Pero bueno Da igual Total Estoy solo Vale Con eso Se explica un poco La interfaz Y ahora pasemos A el planeta Cada planeta Es distinto Se genera forma aleatoria Tiene territorio distinto Y vuestro objetivo Siempre va a ser Encontrar como El edificio principal ¿Vale? Que es en este caso Este de aquí Que es donde está El meollo del asunto Donde vais a lootearlo todo Y donde probablemente Muráis Y podéis encontrarlo Usando el radar Que básicamente Os dice dónde está la nave Os dice dónde está La entrada principal Y bueno Todo el tema De hecho Cuando encontremos Loot aquí dentro Pues podremos ver el loot Y vamos a entrar Vale Esta casilla de aquí Es la casilla inicial Siempre es igual Prácticamente Que como veis Está todo muy oscuro Tampoco os voy a decir Mucho de cómo funciona El juego Porque ni yo mismo Lo sé No he jugado tanto Pero como veis Y eso que hay bastantes luces Porque a veces Todo puede estar Súper oscuro Y sin una linterna No vais a ver Absolutamente nada Así que vamos a jugar Un poquito Para enseñaros Cómo va el juego Mirad Con clic derecho Escaneando Podemos Ver objetos En este caso Me he encontrado una llave Que básicamente La llave No vale nada Pero es para abrir Puertas que estén Bloqueadas Qué mal rollo Da el juego Eh Recomendación personal Tened Mucho cuidado Miradlo todo Muy bien Habéis escuchado eso ¿Verdad? Qué cojones Ha sido eso Tío Esa puerta Estaba abierta Ay Dios mío Mirad Aquí hay un poquito De luz Qué cojones Ay Dios mío Qué ha sido eso Tío Hay algo Abriendo puertas Abajo Mira Ahí hay otro Un poquito De luz Vale Vamos a pillar esto Y bueno Pues eso Vais pillando luz Vale Me voy a ir de aquí Porque tengo el culo Metido para dentro A ver Vamos a medir un momento Fuera Normalmente lo que se hace Es llevar el luz Fuera Y lo podéis tirar aquí Y guardarlo Esto es un poquito Coñazo Porque hay que llevarlo A la nave Y si estáis jugando solos Tenéis que llevar vosotros Todo el luz Por eso jugar el juego Con amigos Es mucho más divertido Pero bueno Hay dos tipos de luz Básicamente en esencia Tenemos el luz chiquito Que podéis llevarlo así Y guardarlo Y hay otro luz más grande A ver Voy a volver a entrar Si muero Pues ya está Porque podéis entrar Y morir Instantáneamente Es una posibilidad Lo he dicho Que hay dos tipos de luz El más pequeñito Mirad Aquí hay una Sartén de polo El luz más chiquitito Que lo podéis llevar Guardado en el bolsillo Y el luz Como motores O piezas de chatarras Muy grandes Que os ocupan la mano Y tenéis que llevarlo En la mano directamente Vale amigos Me voy a ir ya Me voy a ir ya Primero porque me estoy Haciendo caca Porque me da miedo El juego da muy mal rollo Jugando solo Y porque tampoco Quiero enseñaros mucho Quiero que vosotros Descubráis Y si os mola el vídeo Bueno eso ya Para gente de mi canal Porque este vídeo Lo estará viendo Mucha gente Que no sepa de mí Y esté buscando Simplemente información Del juego Pero si os mola Y queréis ver más De mi canal Y ver este juego Más en mi canal Pues me lo decís En los comentarios Que según te lo suba Igualmente Porque me flipa Este juego Honestamente Ha sido una de las mejores Cosas que he descubierto En mucho tiempo Pero bueno Eso Vamos a suponer Que habéis jugado De forma eficiente Habéis traído Muchísimo loot A vuestra nave Como veis Ahí abajo a la derecha Pues sale De hecho Si sois un escáner Os pone el total De dinero Que lleváis Amontonado Vamos a suponer Que habéis estado Bastante tiempo Habéis traído Muchas cosas Habéis aprovechado El día No se ha muerto nadie Importante Que no se muera nadie Pues le dais aquí Y os vais Vale Ahí está Nos vamos Cuidado con quedaros fuera Porque la puerta se cierra Y voy a suponer Que si os quedáis fuera Cuando la puerta se cierra Morís Básicamente Es muy probable No lo he probado No lo hagáis vosotros en casa Y bueno Aquí te pone un pequeño resumen De De Lo que has hecho En la partida Vale Y de las piezas Que has dejado Por ejemplo Nosotros hemos pillado 58 piezas De 198 Como para la nota De hecho No os lo he enseñado Pero aquí está El comando del escáner Que si esto tú le das En el planeta Te va a decir Exactamente Cuantos objetos Hay Y cuanto valen En total Te puede poner Yo que sé Por ejemplo Hay 12 objetos Fuera de la nave Que cuestan En su conjunto 1500 Para que sepáis Para que sepáis Básicamente Cuanto falta Por lootear En el planeta Porque hay Bastante dinero En juego Y bueno Vamos a suponer Que vosotros Vosotros habéis estado Jugando dos días Más Es decir Dos lunas Más Cuando llegáis Al día cero Tenéis que Ir a entregar Si o si Porque si no Pasan cosas feas Si no Cumpléis la cuota Pero vamos a suponer Eso Que aquí ya hemos conseguido Mucha chatarra Que no os habéis muerto Y queréis vender La chatarra Para alcanzar la cuota Y conseguir dinero Para comprar Nuevas cosas Pues básicamente Os vais a las lunas Y la luna es The company building Creo que se pone The company building Ahí está Dice Que si quieres ir Al edificio De la compañía Vale Que de hecho Si os fijáis Pone que está comprando A un 53% Esto es básicamente Que si un objeto Cuesta 100 Te va a pagar 53 créditos El comprador Esto no sé Si varía De forma aleatoria Si te van dando Más dinero Conforme más cerca Estás de ese límite Si estás más cerca Del día cero Para incitarte A jugar más Y alcanzar más dinero Pero bueno Como simplemente Os quiero enseñar Cómo se juega Vamos a ir a A la luna 71 Gordion Que es el edificio De la compañía Y vamos a Aterrizar Vale Ahí está Y bueno Ahora básicamente Tenéis que pillar Vuestro loot Y venís a venderlo Vale Esta luna Que yo sepa Es segura Pero bueno Dejadme advertiros Que en este juego Incluso lo seguro Puede ser peligroso Y bueno Ahí ven ese 53% Y básicamente Para vender Tenéis que poner Vuestras cosas Aquí En el mostrador Ahí está Y le dais a la campanita Para Venderlo Ahí se ha abierto No sé si se Lo lleva De forma automática Si tienes que seguir Tocando la campanita Ahí está Como veis El comprador Un ser muy amable Ha pillado nuestra chatarra Y nos va a dar dinero En este caso La chatarra Creo que tenía Como un valor De 60 En total Era 58 Creo Pues nos ha dado 30 Porque la chatarra La ha comprado Al 50 y pico por ciento ¿No? Vale Y bueno Ya podemos volver A la órbita Y hemos conseguido 30 créditos Que si nos fijamos Aquí arriba A la izquierda Ya tenemos esos créditos A nuestra disposición ¿Vale? De hecho si os fijáis Juraría Que venir a vender A la tienda Efectivamente No consume Días De cara A esa fecha Límite Entonces si queréis Compraros una herramienta Muy concreta Y necesitáis No sé 20 30 créditos Pues podéis venir A vender Aunque sea menos eficiente Para pillar esa herramienta Para poder sacar Más dinero Y bueno Aquí tenéis Que la cuota Está 30 de 130 Tenemos que sacar 100 créditos más Para alcanzar la cuota Cuando alcanzas la cuota Básicamente te ponen Otra cuota más grande Y te vuelven a dar 3 días para completarla Y el juego Es eso Es repetir todo el rato En bucle Pero créanme Es muy divertido Jugarlo con amigos Es Es la leche Súper Súper recomendado Hay muchos monstruos Hay Cada uno se comporta De forma distinta Hay muchos peligros Que yo no me he adentrado En las profundidades Para enseñaroslo Primero Porque me estaba haciendo caca Me daba miedo Honestamente Soy un cagón Es lo que hay Y segundo Porque creo que es más divertido Que lo descubráis Por vuestra cuenta Así que nada Espero que os haya servido el vídeo Like, suscripción Ayuda en mogollón Dadle una oportunidad A este juego No os vais a arrepentir Es muy divertido Y que tengáis un muy buen día Amigos Nos vemos Adiós